S con A S con E es C, 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 C S con O es So, 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 So S con U es Su, 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 Su También yo sé, yo sé leer, piensas es Su, 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 Su S con A es Sa, 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 Sa S con E es C, 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 C S con I es Si, 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 Si Ya ves ahora, te enseñé a leer a ti S con A es Sa, 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 Sa S con O es So, 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 So F con I es Si, 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 Si Te confundí, F con I se lee Fi, 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 Fi F con E es Fe, 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 Fe F con A es Fa, 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 Fa S con I es Si, 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 Si Ya escuchas bien, ya nadie te confunde a ti F con I se lee Fi, 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 Fi Gracias por ver el video